que es el glutamato monosódico o mejor conocido como gms y cuál es su relación con nuestro quinto sabor o umami hola yo soy el niño chancla y el día de hoy te vamos a hablar sobre el glutamato monosódico todo lo que debes saber y si deberías evitar este tipo de potenciador de saborizantes el glutamato monosódico es un potenciador de sabor utilizado extensamente en restaurantes empresas alimenticias vaya más que nada en estos lugares lo que no sabemos es que tiene fuertes consecuencias con grandes componentes neurotóxicos que ese glutamato monosódico es la sal sódica del ácido glutamínico uno de los aminoácidos esenciales que más abundan en la naturaleza el gms es un aditivo alimentario que aporta el mismo sabor umami que podemos encontrar de forma natural en algunos alimentos químicamente son iguales pero la industria alimentaria ha utilizado este glutamato monosódico para venderlo como un tipo de sazonador a tus comidas aunque también puedes encontrar este sabor en frutas y comidas como lo pueden ser los jitomates y los champiñones el gms y su relación con el quinto sabor umami todos conocemos los sabores básicos del gusto dulce amargo salado y ácido pues bien además de estos tenemos que incluir el umami el sabor del glutamato monosódico para muchos puede sonar como algo novedoso o extraño sin embargo fue identificado como sabor por el científico que kunai queda en 1908 umami en japonés significa delicioso o de sabor profundo que tras ser comido se queda el sabor en tu lengua e inclusive llega a ser tan placentero que te deja esa necesidad de seguir comiendo un dato curioso es que algunas empresas alimenticias utilizan en sus mismos slogans una alusión a esto para que sigas comiendo dime si alguna vez has escuchado de que a que no puedes comer solo una este glutamato lo podemos encontrar en los siguientes alimentos como pueden ser aperitivos snacks fiambres embutidos patés aceitunas pepinillos encurtidos comida precocinada comida congelada sopas instantáneas comida basura hamburguesas kebabs una infinidad de cosas pero llegó esta pregunta debemos preocuparnos por el glutamato monosódico después de ver este vídeo yo estoy bastante seguro de que tú sí si estás un poquito más al pendiente de tu salud y de tu alimentación no podrás evitar leer la etiqueta de los productos que compras ver dónde está el es 6 21 y considerar esa compra el es 6 21 es omnipresente nos afecta negativamente cuando nos superamos una ingesta determinada pero si te paras a pensarlo esto pasa con todo que es bueno en exceso es recomendable limitar el consumo existe una dosis letal pero habría que tomar mil veces la cantidad que puede consumirse en un día entre 5 y 12 gramos y se considera seguro hasta 16 gramos por kilo de peso ya conocemos bien qué es el glutamato monosódico y al final es decisión tuya qué es lo que te quieres llevar a tu cuerpo el equilibrio salud el conocimiento es poder yo soy chancla dale a like y comparte este vídeo con tus amigos para que tengan a la mano esta valiosa información recuerda que estabas en el placer de la mente millonaria